Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Ir a ese lugar nos puede trasladar a nuestra infancia, a nuestros miedos, recuerdos y creencias. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Entre las actividades de campaña y los turnos del consultorio, Edmundo se dio unos minutos para recibirnos en su casa, el lugar donde lee, donde piensa en un mundo distinto y donde disfruta de su familia. ¿Por qué te sentís cómodo en este lugar? No, este es mi lugar. Aquí atraviesa mi vida. Aquí estudio, aquí disfruto los momentos más lindos, con mi familia. Tengo un nieto acá viviendo conmigo. Así que para mí es mi nido, el lugar donde me siento realmente tranquilo y comparto los mejores y los más tristes momentos también, hay que decirlo. Así que esta casa para mí es donde se edificó la vida mía y la de mis hijos. A tus espaldas hay un bombo, dos guitarras, un cajón peruano. ¿Qué atraviesa el arte, la música en tu vida? Todo. Desde chico, la Falú, estamos muy vinculados. Toda mi familia se expresa de diferentes maneras. La música es trascendente para nosotros, pero hay poetas, hay escritores. Tengo una hermana que es licenciada en filosofía y letras, que escribe muy bien. Y yo también escribo por ahí, tengo algunas cosas a nivel personal. Pero bueno, eso lo tenemos muy enraizado en nuestra familia. Los Falú llevamos el arte de la mano realmente así. Edundo, sos un reconocido médico de acá de la ciudad de Salta. ¿Por qué ahora decidiste, desde hace unos años, pero por qué decidiste involucrarte en política? Yo creo que vengo de la familia política. Paralelamente yo he vivido momentos muy importantes en mi vida. Papá fue diputado nacional peronista, pero antes de ser diputado, porque eso fue una cosa, tres años en su vida. Fue después del golpe de Estado en el 76 y se terminó la carrera de diputado nacional de papá. Pero sí, yo viví toda la lucha del peronismo cuando estaba proscripto. Y la lucha era difícil. Defender las ideas en los gobiernos militares acarreaba riesgo de vida y también de penurias económicas. No había la libertad para expresar todo lo que podemos opinar ahora y decir cualquier cosa, sino que realmente eran momentos muy difíciles y oscuros para la Argentina. Y papá, en la mesa, estábamos los seis hermanos, papá y mamá, y nunca evadíamos al tema de la política, discutíamos. Y discutía hasta la muerte de papá de política. Y teniendo en cuenta tu militancia y quitando los resultados electorales, ¿cuál crees que fue tu mayor logro en política? Yo creo que es el aprecio y el respeto a la gente. Y eso me habla de que yo tengo que persistir en mis convicciones, más allá de que no sea acompañada por toda la ciudadanía. Pero sí me acompaña, nadie puede levantar y decir que no tuve apego ideológico, no tuve apego a mi conducta partidaria. Y creo que eso hay que defenderlo firmemente porque eso es lo que nos hace crecer. Yo creo que al final existe un consenso de que tal persona, tal vez no alcance un cargo, pero fue una persona respetable política. ¿Y qué perdiste por hacer política? Es el espacio de mi vida. Yo, digamos, como médico, la medicina es muy difícil. Se necesita estar actualizado permanentemente, muy comprometido con la gente y también necesito un espacio de sosiego y de tranquilidad y de diversión y demás. Lo he perdido en estos meses, puedo reconocer. Es una de las cosas que uno se pregunta si vale la pena seguir, porque uno en la lucha esta siente el cansancio. Bueno, lógicamente soy un ser humano que tengo que dar respuestas. Eso también me genera estrés, nerviosismo. Y bueno, pero yo he dispuesto, yo he sido el único que ha dispuesto a participar en política y por parte de mi vida en esto. Recién nos contabas cómo era tu familia y los primeros años. ¿Cómo era de un dofaludo desde chico? ¿A qué colegio iba? ¿Qué le gustaba? Yo fui a la escuela Urquiza como era chico. Soy mellizo por una mujer, así que íbamos los dos. Y después llegué al colegio Belgrano y ahí hice mi formación secundaria. En el año 73 terminé la secundaria y yo decidí hacer medicina. Iba a ir a Tucumán, pero justo estaba el tema de la guerrilla. Papá ya era diputado nacional y bueno, me fui a Buenos Aires. Y en Buenos Aires desarrollé mi formación médica primero y después mi especialización en cardiología en el Hospital Argerich, que es un hospital público municipal de Buenos Aires. Y después casi por casualidad volví a saltar, porque hay que decirlo así, ¿no? Teniendo en cuenta que pasaste por dos colegios que estudiaste en Buenos Aires, ¿tenés amigos diseminados por todo el país? Sí, y tengo amigos ultramacristas. Yo tengo un grupo por WhatsApp que se llama la Facu, por la facultad. Y la mayoría, hay uno que es médico de Macri. Mira. Y bueno, discutimos feamente, pero no... ¿Discuten de política o de cómo curarlo al presidente? No, 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 discutimos alguna vez tú con un problema Macri, pero no, él es uno de los médicos, tiene varios médicos. Y soy amigo de dos médicos, uno es Aldo Peruso, que es bien conocido como cardiólogo, y otro es Cristian, que es mi amigo, ¿no? Y discutimos en WhatsApp, y bueno, participamos, discutimos feamente, pero preservando la amistad. ¿En qué crees? Yo soy, ¿en qué? ¿En mi religión? ¿En qué crees? En Dios sí creo. En Dios crees. ¿Y en qué más? No sé, crees así en algo particular, no sé... No, soy, digamos, creo en Dios, lo llevo muy adentro mío, no soy un... no concurro habitualmente a misa, pero sí tengo principios cristianos, me siento muy apegado a las ideas de Francisco, yo creo que es un cura que revolucionó a la Iglesia. ¿Tenés miedos? Sí, por supuesto. ¿A qué? No a la muerte, eso estoy seguro, he convivido muchos años con el dolor y la muerte, por una profesión que realmente es brava, pero tal vez el miedo es a esto, a que uno caiga en la deshonra por la forma de pensar o por la forma de comportarse, tal vez tenga miedo a que mi participación en política no sea tomada como algo importante y sano, sino como algo que me hiera como persona. ¿Y cómo te llevas con esos miedos? ¿Los tratás? ¿Los reflexionas vos solo? Sí, trato de mantener una conducta moderada, yo creo que cuando uno tiene miedos hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con la verdad. Si tuvieras que hacer una auto-evaluación, ¿qué defecto te atribuís? Pues soy idealista, pero cándido, y la candidez en política se paga con un precio muy alto, no soy especulador, no mido eso, y yo creo que esa es una de las cosas que prefiero ofrecer todas mis condiciones en forma no limitada a la gente y a mis partidarios, a la gente que me sigue. ¿Y una virtud? Yo sé escuchar. Yo he aprendido mucho de mucha gente, incluso de mis contingentes, de mis adversarios. Yo aprendo todos los días y creo que es muy bueno asimilar el conocimiento del otro, reflexionar sobre la mirada del adversario, porque por ahí tiene razón, ¿no es cierto? Uno por ahí critica, 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 pero hay que tener bases y fundamentos para criticar, y el otro por ahí tiene un fundamento y es bien racional, y entonces uno tiene que volver dos pasos atrás y mirar a ver si lo que está diciendo tiene fundamentos, si realmente está bien lo que uno está diciendo. Así que saber escuchar, saber reflexionar, saber mirar si lo que está haciendo está bien o mal es una cosa fundamental. Muchas gracias. No, gracias.